¿Has cocinado algo y luego la ropa te huele a comida pero no quieres lavarla ya que está en sí misma limpia? Pues coge vinagre de limpieza blanco y bicarbonato de sodio, añade 3 cucharadas de bicarbonato y 6 o 7 de vinagre de limpieza, mézclalos bien y mételos en un bote con atomizador. Rocía la prenda por todos los lados y deja secar por 30 minutos al sol. Se eliminará los olores a comida de forma inmediata.